El gobernador del Estado, Omar Fayad Meneses, junto a la alcaldesa María Antonia Terrera Jiménez, inauguraron las modernas instalaciones del Centro de Capacitación y Certificación para Operaciones de Carga y Logística del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Hidalgo en Atitalaquia, acompañados de funcionarios federales y estatales, así como empresarios del ramo del transporte pesado. Este plantel quedó instalado en la colonia 18 de marzo a Atitalaquia como resultado del compromiso e interés del gobernador Omar Fayad y de la gestión del gobierno municipal en temas de capacitación, del empleo e igualdad laboral. María Antonia Terrera, como anfitriona, agradeció al gobernador por su compromiso al edificarse este plantel delicati en el municipio, beneficiando no solo a miles de atitalaquenses, sino también a habitantes de otros municipios. Por ello, reiteró su compromiso de trabajar de la mano con el gobierno estatal y así seguir con acciones que transformen a Atitalaquia. Y usted, señor gobernador, ha impreso para la construcción de un Hidalgo más próspero y dinámico, más humano e igualitario. Y por sobre todo, un gobierno más cercano a su gente, precisamente las acciones que hoy se materializan evidencian el sustento coherente del Plan Estatal de Desarrollo dos mil dieciséis dos mil veintidós, signo de que Hidalgo avanza con rumbo. Sin duda, el plantel Atitalaquia y Gati no solo brinda capacitación en perfiles específicos de operaciones de carga y logística, permitiendo que los capacitados se apropien de conocimientos específicos para que sean capaces de amoldar sus capacidades, destrezas y habilidades, brindando a las empresas una formación sólida en la construcción de su capital humano. La oportunidad que ahora tenemos es el trabajo coordinado con tres sectores fundamentales para detonar el desarrollo de nuestro municipio y de la región, el sector industrial como fuente de nuevos y mejores empleos, el ámbito gubernamental en el nivel municipal con políticas públicas incluyentes de largo alcance y el espacio educativo a través del plantel Atitalaquia como receptor y promotor de capacitaciones, certificaciones y de otros servicios que se ofrecen. Un círculo virtuoso de crecimiento con desarrollo, educación, gobierno e industria. Reitero mi compromiso de trabajo coordinado con todas las instancias de gobierno para transformar la realidad de nuestra gente. Señoras, señores, son ustedes bienvenidos al plantel Ycati Atitalaquia. Al emitir su mensaje, el mandatario afirmó que la capacitación en Hidalgo es un instrumento necesario para elevar las habilidades, destrezas y conocimientos de los trabajadores, así como la productividad y competitividad de las empresas. Son reconocimientos, la verdad, muy importantes. Algunos nos posicionan a nivel nacional como un Estado único, como números uno, como quien está poniendo el esfuerzo en cosas bien importantes que tienen que ver con el trabajo, que tienen que ver con la preparación, que tienen que ver con la capacitación para el trabajo, que tienen que ver con la utilización de personas que sufren de alguna discapacidad, pero que aquí no se les discrimina por esa discapacidad. Por su parte, la secretaria del Trabajo y Previsión Social, María de Los Ángeles Eguildustapia, manifestó que desde antes de contar con el plantel concluido, la dependencia que encabeza impulsaba acciones extramuros donde se impartieron cursos en beneficio de miles de hidalguenses, además de reconocer la voluntad de la presidenta municipal para dar seguimiento a las gestiones de este gran proyecto. Agradezco también la presencia de la profesora María Antonia Herrera Jiménez, presidenta municipal de Trutalacia, quien con gran esfuerzo y apoyo dio seguimiento a la gestión para aceptar las bases que permitieran la materialización de este centro de capacitación, demostrando con ello que el trabajo coordinado entre las diferentes esferas de gobierno federal, estatal y municipal, es esencial a la hora de llevar a cabo proyectos que impulsan el crecimiento de las y los trabajadores hidalguenses. En este marco de inauguración, el gobernador Omar Fallad recibió certificados y distintivos para el ICATI que lo hacen destacar de otros centros de formación para el trabajo en el país, como son el distintivo Empresa Incluyente Gilberto Rincón Gallardo, certificado de la norma mexicana NMX-R-SCFI-2015, en igualdad laboral y no discriminación. También el certificado de la NOM-008-SEGOV-2015, personas con discapacidad, acciones de prevención y condiciones de seguridad en materia de protección civil en situación de emergencia o desastre. Obtuvieron también el certificado por la NOM-003-SEGOV-2011, señales y avisos para protección civil, colores, formas y símbolos a utilizar, así como el certificado del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001-2015. Finalmente, el mandatario realizó un recorrido por las instalaciones del nuevo centro, el cual tiene diferentes módulos, modernos simuladores, talleres, así como patio de maniobras para capacitación en transporte de carga.